La Academia de Liderazgo Cooperativo celebró la graduación de estudiantes la semana pasada, quienes lograron culminar exitosamente los módulos educativos requeridos para ser los próximos líderes del sector. El evento de graduación se llevó a cabo en el predio de la Expo Pioneros. El viernes pasado tuvimos la fiesta de graduación del cuarto grupo, la cuarta promoción de la academia. El evento estuvo espectacular. Realmente el grupo a causa de la pandemia prácticamente ya no tuvo encuentros presenciales entre sí. Entonces la graduación fue un poco un reencuentro de los estudiantes mismos. Bueno, 35 los que ahora se recibieron en cuanto al título académico también, de especialización en liderazgo cooperativo y gestión administrativa. La academia en sí desde el 2012 está funcionando. Inicialmente fue un convenio entre las cooperativas Ferenheim y Neuland. Después la cooperativa Schörditzer en el 2018 se sumó a la iniciativa. Y este grupo en sí ahora estuvo dos años y medio en camino. El programa es prácticamente, la idea es hacer un puente desde el conocimiento técnico, por ejemplo, de un veterinario, de un médico, de un profesor, a también las capacidades de liderazgo, por otro lado. Esto justamente los llamados soft skills, como también se conoce, verdad, las habilidades sociales muchas veces o en la mayoría de los programas de capacitación formal no forman parte. Entonces lo que hacemos acá es ver buenos profesionales y con este programa capacitarles para asumir justamente tareas de liderazgo, su responsabilidad de liderazgo en las cooperativas y asociaciones que forman parte. Yo creo que es un programa con una visión a futuro, verdad, donde justamente lo que buscamos es crear un liderazgo a largo plazo en las instituciones, en las cooperativas, que por sobre todo hoy en día es muy necesario, verdad. Necesitamos de líderes que sean capaces de analizar objetivamente situaciones, que sepan también evaluar detenidamente una cuestión, digamos, más compleja, que sepan comunicar, que sepan también tomar decisiones y comunicarlas. Entonces este programa justamente busca dar una respuesta a ello y yo creo que con las promociones anteriores y también el trabajo que hoy en día hacen los egresados del programa, vemos que se nos está dando la razón, verdad. Es algo que realmente le viene bien a las cooperativas y que también pueda ser un provecho, el programa pueda ser un provecho para todo el país. RCC Noticias llega gracias a...